Hola, bienvenido, soy la hija de Lucifer y hoy volvemos al canal, o sea que estuve un poco perdida, yo he sido un poco enferma, casi me voy con mi padre Lucifer, pero bueno, no me interesa. Pero bueno, ya volvemos al canal, voy a volver a hacer las lecturas semanales, meditaciones y todas esas cositas, así que recuerden suscribirse y darle a la campanita y todo eso para que no se lo pierdan y pues no, hoy tendremos una lectura que es que necesitas saber, que no has visto y que puedes hacer para solucionarlo, para avanzar y para lograr las cosas, ¿ok? Entonces tenemos tres cartas, antes de escoger la carta pues piensa cuál es tu intención, entonces en este caso es qué es lo que no estoy viendo, pero puedes enfocarte por ejemplo en un tema, entonces qué no estoy viendo en abundancia, en relaciones, en mi vida en general, ¿sí? Piensa eso antes de escoger la carta, igual si las quieres ver, como sabes, mis mensajes siempre son más de reflexión interior, entonces puede que cojas algo de los otros mensajes, entonces escoge primero una y luego puedes ver las otras si quieres, o si no, pues no, y pues bueno, entonces pues nada, vamos, esta sería la carta número uno, dos y tres, ¿listo? Y pues bueno, vamos a iniciar. Hola, bienvenidos a la carta número uno, con abundancia. Entonces, muy seguramente es que no estás viendo en tu abundancia, ¿sí? O qué puedes hacer para conectar con esa abundancia, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con este mensaje. ¿Qué necesitas? ¿Qué no estás viendo? Uy, bueno, tenemos estas cuatro, vamos a iniciar acá, a ver, ¿qué ve? Uno, dos, tres, cuatro, ¿ok? Bueno, creo que lo primero que estoy viendo es el hecho de tu creatividad, porque tenemos muchos bastones y los bastones se enfocan mucho en eso, en tu pasión, en tu creatividad, en esa fuerza interior para como avanzar y lograr las cosas, y es que creo que lo estás pensando demasiado, ¿sí? En el sentido de tal vez sabes que quieres ir por tu pasión, pero no lo estás haciendo porque tienes miedo de no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, entonces, en general, eso es lo que está bloqueando o no te está dejando avanzar en tu abundancia, ¿sí? El hecho de que tienes ideas creativas, tienes pasión, quieres hacer cosas, pero estás rumiando, ¿sí? Y muchas veces, yo por eso les he dicho que hagan los retos de salir de la zona de confort, porque es el hecho de darte cuenta que a veces este pensar lo único que hace es esto, literalmente es impedirnos avanzar, literalmente nos bloquea lo que realmente es para nosotros, ¿sí? Porque este pensar es como lo que dicen, es como tu ego diciéndote como no, no vayas por ahí, ¿qué van a decir? ¿qué va a pasar? Si haces esto y fallas y todo esto, y eso, pues a fin de cuentas, es lo que impide la abundancia. En sí, para mí, cuando uno conecta con la abundancia es porque uno está conectando con la parte más auténtica de uno, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo con lo del canal, ¿sí? Entonces, yo a veces les he contado que a mí me decían como no, pero ¿por qué ese nombre? Que le pusiera otra cosa y no sé qué, pero para mí esto era lo más auténtico que podía ser porque sentía que eso era lo que me llamaba el nombre, ¿sí? Y el trabajo con Lucifer y todas estas cosas, entonces es eso, ¿sí? Para mí, yo, incluso puede que hubiera momentos donde no se sintiera esa abundancia, por así decirlo, pero yo la sentía en el sentido de, ¿sabes qué? Estoy viviendo mi vida auténtica y estoy avanzando hacia lo que realmente soy, hacia lo que realmente quiero. Y esa es la cuestión, que tú te digas como, ¿sabes qué? ¿Quién quiero ser realmente? ¿Qué es lo que no me estoy dejando vivir o experimentar por miedo a lo que otras personas van a decir, ¿sí? Y mira que tenemos el rey, tenemos el caballero, tenemos los caballos, y es eso, es como, no sé, tienes mucho potencial de lograr las cosas en el sentido de que tenemos el rey, ¿sí? Si tomas esta decisión de voy a avanzar, ¿sí? Voy a realmente lograr las cosas y es como, ¿sabes qué? Dejo atrás como esos temores, ese pasado, esas cosas, y realmente avanzo. Entonces, no sé, creo que yo con algunas personas he hablado de esto en el sentido de, no sé, así sea como ármense una cuenta de Instagram y empiecen a publicar, ¿sí? Si esto es como por el lado, por ejemplo, de creatividad, entonces empezar a publicar, o si quieres hacer algo como sentirte visto, sentirte aceptado, no sé, solo empieza a hacer las cosas, ¿sí? Deja de pensar. Porque es que tú puedes intentar planearlo todo, pero a fin de cuentas, realmente tú puedes pensar, planear, organizar, y muchas veces van a llegar situaciones que es como, esto no lo había pensado, ¿sí? Esto no me salió como yo lo esperaba. Porque al final la vida es así, ¿sí? La vida tiene sus subidas, sus bajadas, su caos, su etcétera, etcétera. Y la cuestión es que tú tienes que aprender a manejar ese caos, a manejar esas situaciones, simplemente siguiendo lo que realmente tú crees que es correcto y tu pasión, ¿sí? Simplemente siguiendo como tu corazón, por así decirlo. Pero vamos a ver si salen más mensajes. Bueno, eso fue rápido. Entonces tenemos el emperador, mira, literalmente el emperador. Tenemos la reina de bastos. Entonces, no sé qué más te puedo decir la verdad. Y la justicia. O sea, realmente, para mí esto es como, deja de pensar. Incluso con esto estaba pensando cuando sale esta carta. Yo me acuerdo mucho de esta leyenda egipcia, que creo que es egipcia, que es como que cuando uno muere, como que entrega su corazón a una balanza. Entonces, si la balanza, si el corazón es más pesado que una pluma, entonces no puedes pasar como al cielo, por así decirlo. No es el cielo, pero algo así, ¿sí? Entonces, para mí, ese peso es el hecho de tú estar cargando cosas que sabes que quieres hacer, no lo estás haciendo, ¿sí? Ese peso es el hecho de decir, no estoy viviendo mi vida como yo quisiera. Y es esto. Es como si tú quieres encontrar el balance, tienes que liberar ese corazón, ¿sí? En el sentido de ir por lo que tú realmente quieres. Hacer las cosas que realmente quieres. Y yo sé que a veces me van a decir como, no, pero no tengo dinero. Y les voy a decir, y lo siento, pero es el hecho de, nuevamente, estamos en internet y en internet tú puedes hacer todo gratis. Tú puedes iniciar una cuenta, puedes empezar a hacer lo que quieras. Yo inicié el canal, por ejemplo, con un celular. El celular que tenía en ese momento fue como, pues, bueno, vamos a iniciar. Entonces, abrí el canal, subí videos, los que han visto los videos antiguos han visto que, por ejemplo, primero los grababa afuera porque dije, bueno, de pronto se ve más bonito. O sea, como que intenté experimentar con cómo iba a presentarme, ¿no? Y es eso, es como tomar riesgos, ¿sí? Aprende a tomar riesgos. Esa es una cuestión muy importante y es, voy a intentar ver qué pasa. Y si fallo, pues, fallé ya, ¿sí? Y por eso es lo que les decía de los retos. Cuando tú aprendes a ver que en realidad lo que tú hagas no importa, y no lo digo en el sentido de no importa para la gente, sino a veces pensamos como, si yo hago esto me van a juzgar, ¿sí? Y realmente son muy pocas personas a las que realmente le importa lo que uno esté haciendo. Y suena feo, pero es así, es como, sabes que tú solo aprende a vivir tu vida, disfruta tu vida y vas a ver que la opinión de las otras personas se empieza a perder, ¿sí? Se empieza a dejar atrás. Y, pues, bueno, creo que este sería todo tu mensaje. Fue bastante directo, entonces no tengo mucho más que decir. Pero, pues, bueno, espero que te sirva, te guste, te acompaña. Recuerda comentar, suscribirte y todas esas cositas que ayudan mucho al canal. Y, pues, muchas gracias por estar aquí. Espero que te vaya muy bien. ¡Chao! Hola, bienvenidos a la carta número 2, con dirección, ¿ok? Bueno, es gracioso porque este mensaje es eso, es como, ¿qué necesitas ver que no estás viendo? Y es eso, es como, no estás viendo tu dirección. Ah, o hacia dónde tienes que volar, o qué tienes que hacer, o quién eres. Sí, lo primero que siento es eso, es como que tal vez te sientes muy perdido, como, ¿qué pasos debo tomar? ¿Sí? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hacer para avanzar y lograr eso? Ok, bueno, vamos a ver qué mensaje sale. Tenemos. Ok, esta salió en la carta número 1, entonces, de una vez les voy a decir, vayan y miren la carta número 1 si resonó con ustedes. Aparte, salió literalmente en la misma posición, o sea, estaba acá. Entonces, ok, tenemos el carro. Los bastos, el carro también nos habla de dirección. Y el ermitaño, ok. Ok, creo que lo primero que veo es el hecho de no estás viendo tus, ¿cómo lo digo? Como tus mensajes internos, por así decirlo. O sea, no te estás escuchando a ti mismo, eso es lo que quería decir. No te estás escuchando a ti mismo, ¿sí? Y por eso te sientes perdido, porque es como, no sé, tal vez te llegan como señales o situaciones y es como, voy a ignorarlas porque yo quiero hacer otra cosa, ¿sí? O porque tal vez siento que no soy suficiente. Porque en cierta medida, no sé por qué, siento esta lectura como, es más como autoestima en el sentido de, siento que no voy a hacer las cosas bien, entonces prefiero quedarme quieto, ¿sí? Porque incluso, por ejemplo, en este carro, para mí este carro me da mucha curiosidad siempre que sale porque me hace pensar en eso, inquietud. No me hace pensar como, oh, se está moviendo, sino eso, inquietud. Y es eso, es como que tú dices, es como, puede que yo vea mi norte, puede que yo sepa o crea lo que quiero hacer, pero no tomo las decisiones o la acción para lograrlo, porque tengo miedo de lo que van a pensar, de lo que van a decir, ¿sí? Y, mira, tenemos acá el basto y acá también, ¿sí? Y yo, en la primera salieron muchos bastos y yo les decía, eso es la pasión, ¿sí? Es aprender a conectar con tu pasión y empezar a tomar esas decisiones de avanzar. Entonces, creo que tu dirección en este sentido o lo que no estás viendo es como, como deja de ignorarte, básicamente. Pero, sí, siento que es mucho el peso de, me van a juzgar, no quiero que me juzguen, así que mejor me quedo acá, ¿sí? O que van a decir, me van a tratar mal, no sé. O sea, como que estás pensando como que esto que tú hagas realmente no va a ser aceptado por otras personas. Y abajo tenemos el sol, es como, no sé, es como si tuvieras el sol a tus pies, pero no lo quieres ver, por así decirlo. Y siento que es eso, es como que tienes oportunidades o tienes situaciones, pero no las estás aceptando o queriendo ver por el hecho de que no sientes que eres lo suficientemente valioso para ellas. ¿Sabes? Eso es lo que siento, es como, no sé, haz de cuenta como que alguien te dice como, no, ven y te voy a apoyar para que hagas este, no sé, este negocio, ¿sí? Pongámoslo así. Entonces, ven, te voy a apoyar para que tú hagas este negocio. Y tú dices como, no, pero es que, ¿qué tal salga mal, no? Entonces te dan la oportunidad, pero tú no la tomas. Es como si estuvieras ignorando esas oportunidades, nuevamente, por el hecho de pensar que no eres suficiente. Y mira, entonces, el mago es eso, el mago es creación, ¿sí? Es el hecho de, ¿sabes qué? Yo puedo crear mi vida. Entonces, cuando uno entra, por ejemplo, a aprender sobre magia o manifestación, es eso, es como, ¿sabes qué? Yo no soy víctima de mis situaciones, sino voy a crear la vida que yo quiero, entonces, independiente de lo que haya pasado. Y es como, ¿qué vida quieres crear? ¿Sí? ¿Quién quieres ser ahora? Y es aprender a verte como una obra de arte, eso suena raro, pero eso es como, es aprender a verte a ti mismo como tu mejor trabajo, por así decirlo. Entonces, preguntarte como, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a empezar a hacer ejercicio porque, pues, el ejercicio, necesito mi cuerpo saludable, necesito cuidarme, necesito estar bien, ¿sí? O empezar, por ejemplo, no sé, si tengo problemas de la piel, ok, ir a un dermatólogo que me revisen o preguntar o hacer rituales, no sé, ¿sí? Pero es eso, es como, voy a mirar mi vida como un arte, y eso creo que es algo muy importante que uno debe aprender a hacer como, ok, he vivido toda mi vida de cierta forma, pero ahora me voy a crear. ¿Qué quiero crear? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo quiero hablar? ¿Cómo me quiero expresar? Entonces, yo les he dado el ejemplo de si yo hubiera decidido el canal de otra forma, yo hubiera podido hacer las lecturas muy diferente, ¿sí? O sea, digamos, no sé, yo sé que el nombre suena contradictorio, como la hija de Lucifer y luego entran acá y yo estaba acá echando chistes y molestando, ¿sí? Entonces, yo entiendo que yo hubiera podido hacer el canal como súper misterioso, así como, bienvenidos a la hija de Lucifer, no sé, algo así, y empezar como sin tantos chistes, sin tantas cosas, porque esa hubiera podido ser otra esencia del canal, ¿sí? Yo decidí hacerlo así, como soy yo, y pues ya, ¿sí? Al que le gusta, le gusta, y al que no, pues no, y ya. ¿Sí? Entonces, es eso, es como, ¿tú quién quieres ser? ¿Cómo te quieres presentar al mundo? ¿Cómo quieres actuar ante el mundo? Y no lo digo actuar en el sentido de, oh, voy a ser falso, sino, ok, ¿cómo me voy a crear? ¿Sí? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo me voy a sentir? Porque al final es como, yo mismo me estoy creando todo el tiempo. Tenemos el tres de bastos, mira, más bastos. Y el rey de espadas, ok. Creo que en parte también lo que veo nuevamente es el hecho de aprender a dirigir tu mente. Es, o sea, es aprender que tu mente no tiene control sobre tu vida, ¿sí? Y muchas veces es eso, es como que, ok, si pensé esto, entonces tiene que ser verdad. Y no necesariamente es verdad, porque es como, ok, lo aprendí de alguien, lo tomé de alguien. Entonces, empezar a evaluar eso, ¿sí? Tomar tu vida y hacer como una auditoría. Entonces, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me gusta? Pero, nuevamente, no como un, ay, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué eres tan pendejo? No, sino es como, ok, ¿cómo puedo mejorar? ¿Sí? Donde al final es como aprender a cambiar la perspectiva de vida de no estamos siempre como, o sea, no somos como hechos, ya estamos hechos, sino es como, ok, siempre puedo mejorar. Y, otra vez, sin caer en el punto de tengo que ser mejor, no soy suficiente, no soy nada, no. Es encontrar ese equilibrio de, ¿sabes qué? Puedo mejorar en esto, me gustaría más trabajar en aquello, ¿sí? Y aprender a desarrollarnos, aprender a vernos como ese desarrollo. Donde, ¿sabes qué? Yo voy a tomar esa claridad mental y la voy a dirigir y empezar a enfocarme en lo que yo realmente quiero ser, en lo que yo realmente soy. Entonces, yo muchas veces les he dicho, si yo quiero aprender, por ejemplo, no sé, a dar charlas porque quiero estar en TEDx, no sé, quiero dar charlas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, ok, tengo que aprender sobre oratoria, tengo que aprender a expresarme, tengo que aprender sobre ta, 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 ¿sí? Para poder desarrollarlo de la mejor forma. Es como si yo fuera a entrar a una carrera, ¿sí? Es como si yo digo, ah, bueno, quiero ser economista, pues tengo que estudiar economía, ¿sí? Es eso, es como, ok, si tengo un objetivo que es sentirme así, verme así, etcétera, etcétera, ¿qué pasos puedo tomar? ¿Sí? Y también aprender a ser realistas en ese aspecto porque es como, no sé, otro ejemplo. Digamos, yo, por ejemplo, mis caderas son anchas, ¿sí? Entonces, yo no puedo ponerme la meta de, ¿sabes qué? Voy a ser tipo cuerpo asiático porque no podría, ¿sí? No importa el ejercicio que yo hiciera, no podría porque literalmente mis huesos de las caderas son anchas. Entonces, es como, no, no puedo tener ese estándar en mi vida. Entonces, preguntarte eso, como, ¿qué estándares tienes tú que realmente no son posibles, ¿sí? Y sí, yo sé que en manifestación decimos que todo es posible y lo que sea, pero pues, no sé, no lo sé, hasta ya no voy a llegar. Pero si ustedes quieren decir, listo, yo voy a hacer lo imposible, pues háganlo, no sé. Pero yo también espero que cuiden su salud mental en el sentido de, ok, si esto realmente es una expectativa, ¿de dónde la tengo, sí? De dónde estoy sacando estas ideas de que esto tiene que ser el cuerpo, por ejemplo, perfecto para poder lograrlo y demás. Cuando es como, ok, ¿cómo puedo más bien mejorar y mostrar mis atributos, por ejemplo, sí? Entonces, aprender cómo va a vestirse, aprender todas esas cosas, ¿sí? Y pues, bueno, creo que es eso lo que estoy viendo en este momento con este mensaje. Recuerda revisar la carta número uno porque creo que también te puede ayudar bastante. Y es eso, o sea, revisa tu vida y pregúntate eso, como, ¿realmente qué pasos pequeños puedo tomar para lograr la vida que yo deseo, ¿sí? Desde hoy. Entonces, ok, voy a empezar a, no sé, hacerme tratamientos en el pelo o de pronto me quiero cambiar el color porque siento que ese me iría mejor. No sé, ¿sí? Empiecen a preguntarse eso. Recuerden que esta lectura es general, entonces no les puedo decir específicamente, pero esa sería la recomendación. Bueno, y pues, bueno, espero que les guste. Si les gustó, recuerden comentar, darle me gusta y todas esas cositas que ayudan mucho al canal. Y pues, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que les guste mucho y chao. Hola, bienvenidos a la carta número tres con desplazamiento. Bueno, entonces, esta carta creo que es de esas cartas curiosas de este oráculo donde me acuerdo que cuando sale es como, no la entiendo, ¿qué es esto? Porque es como, realmente esta carta nos habla de enojo y de como cuando uno se empieza como a desquitar con las personas que los rodean, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver el carro todo decorado por los cuerpos. Básicamente es eso, es como que les hicieron algo malo y entonces ellos se ponen a desquitarse con el carro o con esto porque seguramente la persona que lo conducía les trajo un mal momento, ¿sí? Entonces, es el hecho de tú estás tal vez ignorando como tus emociones y lo estás, te estás como desquitando con otras personas y puede ser de forma inconsciente, ¿sí? O sea, en el sentido de, no sé, pongámoslo así, como que tienes un mal día en el trabajo y llegas a la casa y entonces te desquitas con tu esposa, ¿sí? Entonces, es como, ay, no sé qué, y empiezas a pelearle cuando ya no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, es eso, es como tú estás acumulando emociones pero las estás liberando o te estás desquitando de formas que no son. Y eso es lo que no estás viendo, como que todas estas emociones que están alrededor tuyo, es como empezar a trabajarlas para liberarlas de forma sana para ti, ¿sí? Y no como deteriorando tus relaciones. Entonces, tenemos el siete copas. Bueno, para los que no me conocen, yo cuando sale al revés, lo que hago es leerla como trabajo interior, ¿ok? Ok, bueno, tenemos esta también al revés. Ok, bueno, esta salió en la carta número dos. En caso de que la quieran ver, tenemos el mundo. No habían salido tantas cartas así, pero bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos este. Ok, es curioso porque estas dos nos hablan de los sueños, o sea, de lo que realmente tú deseas en tu vida. Cambio de dirección. Ok. Entonces. Ok. Creo que lo primero que estoy viendo es que estás frustrado por el hecho de, esa idea de quién debería ser en este momento, no estar logrando tus sueños. Eso es lo primero que siento, es como, no sé, pongámoslo así como lo que dicen, como a los 30 ya uno debería tener casa, hijos, perro, gato, beca, subida, baja, ¿sí? Y entonces, claro, cuando uno se pone a mirar su vida es como, ah, no lo he logrado, pero ¿qué es esto? Entonces es eso, es como que tú tienes unas ideas de quién debería ser en este momento y estás frustrado en el sentido de no lo he logrado, no lo estoy haciendo. Entonces, también viene esto, ¿no? Como el hecho de, entonces, como no he logrado mis sueños, me voy a enojar con el mundo, básicamente, ¿sí? Y lo que veo acá es como un cambio de dirección. Y es como, porque acá tenemos la rueda de la fortuna, ¿sí? Y la rueda de la fortuna para mí es como, ¿qué destino vas a escoger? Porque para los que me conocen yo hablo del hecho del destino como algo que tú puedes ir transformando y cambiando, ¿sí? Entonces, no es como que ya esté escrito, sino que hay muchas posibilidades de vida. Entonces, de acuerdo a la decisión, tú te vas por una u otra, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Donde es aprender a cambiar tu destino, eso es lo que estoy viendo. Darle finales a estas cosas. Entonces, algo que les decía en la carta número 2 fue el hecho de... Ok. Es el hecho de también aprender a dejar el pasado atrás. Creo que eso no lo dije en la carta número 2, pero bueno, es eso. Es como aprender a dejar el pasado atrás y decir, ¿sabes qué? Listo, no lo he logrado. Y en la carta número 2 les hablaba sobre hacer una auditoría de la vida, ¿sí? De decir, ok, no lo he logrado acá. Está bien, no me va a culpar, no me va a enojar, pero entonces, ¿qué decisiones realmente tengo que tomar? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero vivir y experimentar en mi vida? Donde, pongámoslo así. Hubo un momento donde yo intenté estudiar carreras, ¿sí? Entraba a las universidades, no las terminaba, entraba, no terminaba, porque no me gustaba, realmente no era algo para mí, ¿sí? Y cuando yo me di cuenta, yo dije, ok, ¿por qué me sigo forzando a entrar a universidades? Y es eso, es porque no era mi sueño, era el sueño de mi familia, ¿sí? Era lo que ellos me decían que tenía que hacer. Entonces, ya cuando yo hice las pases con eso, fue como, ok, yo no voy a estudiar en una carrera, ¿ok? Ya, listo, no lo voy a hacer. Tomo las riendas de mi destino y digo, listo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? Y pues, yo siempre he hecho emprendimientos. Entonces, tenía mis emprendimientos y todas estas cosas. Pero fue eso, fue decir, ¿sabes qué? Ya dejo atrás estas ideas, estas expectativas de otras personas y me enfoco realmente en cuál es mi sueño, ¿sí? Entonces, muchas veces pensamos como, no, es que mi sueño es ser millonario. Y la cuestión no es esa realmente, es el hecho de, ¿sabes qué? Yo quiero poder llegar a la casa tranquilo sin tener deudas. Y para todo eso no requerimos realmente tanta plata, ¿sí? Porque es como, no, es que tengo que ganar un millón de dólares. Si no es un millón de dólares, entonces no quiero un millón de dólares. Y es como, ok, pero te podrías enfocar en ganar, no sé, mil dólares porque eso realmente te va a cubrir las cosas y puedes empezar a ahorrar. No estoy diciendo que eso vaya a ser para toda la vida, sino es como, ok, ese es el primer paso que voy a tomar para lograr la vida que yo realmente deseo, ¿sí? Entonces, tomo ese espacio, empiezo a generarlo, empiezo a mirar, ok, qué opciones tengo para ganar ese dinero, qué opciones tengo para poder hacer esto, para hacer lo otro, ta, ta, ta. Sí, qué habilidades necesito aprender, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, es como, estás demasiado enfocado en lo que ya pasó, en lo que otras personas dijeron, en todo esto, estás cargando mucha frustración, pero es por lo mismo, es porque es como, ni siquiera estás siendo honesto contigo mismo sobre qué es lo que tú realmente quieres, ¿sí? Donde tal vez te acomodas a las expectativas de otras personas, porque es lo que te dijeron que era. Entonces, hasta que tú no tomes ese momento y seas honesto contigo y digas, ok, qué es lo que quiero, ¿sí? Ok, en ese momento no sé, listo, entonces, no sé qué quiero, qué puedo hacer, entonces, no sé, tal vez empiezo a ir a clases, a ver si alguna clase me llama la atención, o voy a alguna charla, no sé, ¿sí? O sea, opciones, hay muchas, entonces es como, bueno, voy a ir a este evento, voy a mirar lo otro, o voy a estudiar en internet, no sé, pero es el hecho de ser claro realmente contigo, eso es lo que no estás haciendo, porque simplemente estás enfocando tu energía, como, haz de cuenta eso, estás enfocando tu energía en este carro sucio, en vez de decir como, ok, voy a caminar, voy a disfrutar del día, pero entonces, póngamelo así, no sé, yo digo como uno sale del sitio y ve el carro así, y a los cuervos, y es como, malditos cuervos, y te enojas con ellos, pero es como, no importa, o sea, a los cuervos no les importa nada si tú estás enojado, o sea, literalmente sería como, ah, pues bueno, y se van, y ya, ¿sí? O incluso te siguen jodiendo la vida, y es eso donde las circunstancias llegan, ¿sí? Y van a pasar cosas que son buenas, buenas, otras malas, otras que tal vez sí, otras que tal vez no, pero estuvo de circunstancias, ¿sabes qué? Listo, ya, pasó esto, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿sí? En vez de estresarte y decir, ah, es que malditos cuervos, no, es como, ok, bueno, ya pasó esto, entonces voy a que lo laven, porque qué más hago, sí, y no, no tengo plata para pagarlo, entonces voy y lo lavo en la casa, pero no sé, es como, también siento que es eso, es como aprender a disfrutar la vida. Ay, estas fueron muchas cartas, esas fueron muchas cartas, pero tenemos al mago que esa también salió en la carta número 2, entonces, no sé, siento que es eso, es como, como yo entiendo que a veces uno carga expectativas, carga ideas de lo que uno quisiera hacer, de lo que uno hubiera querido lograr, pero es como, no sé, ya, ya pasó, Si todavía tienes el tiempo para hacerlo, pues orgánízate para hacerlo, ¿sí? Y es eso, tenemos el emperador, esta salió en la carta número 1, tenemos el diablo, el diablo es malo y nos corrompe, y tenemos el 4 de copas, efectivamente, acá te vuelvo a confirmar el hecho de, tú estás pensando que no tienes poder ni decisión sobre tu vida, estás pensando que al final las cosas simplemente van a seguir llegando, va a ser como una desgracia, y la vida no tiene ningún sentido, y todo esto, y realmente sí, la vida para mí no tiene ningún sentido, uno le va creando el sentido a la vida, y tú eres el que le pone el matiz a las cosas, ¿sí? Entonces, el emperador nos habla de eso, de formar unos cimientos fuertes, pero es como tú te estás engañando con todas estas cosas de tu pasado, diciendo, ¿sabes qué? No lo voy a lograr, no voy a poder hacer nada, no soy suficiente, etcétera, etcétera, entonces te quedas acá encadenado, llorando, pensando que no vas a lograr salir, y a mí la carta, bueno, a mí esta carta me gusta, pero la carta principal de, o sea, la del tarot original, en esta carta se ven la mujer y el hombre con unas cadenas en el cuello, pero si uno se fija, la cadena está como suelta, o sea, hace cuenta que el cuello es esto y la cadena está como así, entonces ellos se podrían sacar la cadena, pero no lo hacen porque sienten o piensan que ya están atrapados y no hay más salida, y eso es lo que te pasa a ti, y tú piensas como, ok, ya no hay más salida, no puedo hacer nada, ya deje así, no hay nada que hacer, y esa no es la cuestión, es decir, ¿sabes qué? Puedo tomar decisiones, puedo cambiar el curso de mi vida, puedo cambiar mi destino, ¿sí? Y de ahí tomar acción, en el sentido de, ok, nuevamente, ¿qué puedo hacer? Entonces, tal vez no me gusta mi trabajo, ok, voy a arreglar mi hoja de vida y voy a empezar a buscar trabajo, ¿sí? O tal vez no me gusta mi carrera, ok, tengo opciones, ¿qué opciones tengo? ¿sí? Es sentarte y mirar donde, pregúntate, ¿sí? ¿Qué opción no estoy viendo? ¿Qué cosa, qué alternativa no estoy tomando en cuenta sobre estas situaciones en mi vida que no me están gustando? ¿Sí? Y empieza a tomar acción sobre eso, ¿ok? Y pues, bueno, creo que este sería todo tu mensaje. Siento que hay mucha frustración, entonces voy a dejar la meditación deliberando la frustración, si la quieres hacer. Pero es eso, es como enfócate en, ok, ya, pasado, pisado, voy a avanzar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar mi vida? ¿Sí? Y lo otro que te recomendaría podría ser como leer como historias de éxito, o sea, tipo como, oh, mi vida era una desgracia y luego hice esto y ahora soy feliz, algo así. Entonces, no sé, si quieres podrías también hacer eso para complementar. Y pues, bueno, ahora sí, este sería todo tu mensaje. Si te gustó, recuerda comentar, darle me gustitas a esas cositas que ayudan mucho al canal. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Espero que te ayude mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!